A grandes rasgos, la identificación o definición ideológica de un esquema político depende de las características que asume la interdependencia de tres factores el individuo, la colectividad y el estado. El antiguo origen de esta interdependencia se puede rastrear hasta el momento en que el ser humano encontró indispensable y provechoso asociarse con sus semejantes para hacer frente a la lucha por la vida. Esta interdependencia es un constante y dinámico proceso de adaptación a las necesidades y crecientes aspiraciones humanas lo cual tiene como elemento unas normas de convivencia dentro de las cuales nace inevitablemente el concepto de autoridad lo que da su identidad propia a un esquema político es el carácter de sus normas su inspiración, sus fines, el radioacción que tienen y la relación entre los tres actores el individualismo, preponderancia del individuo en el esquema político cuya expresión contemporánea es la democracia liberal tiene como finalidad en lo filosófico salvaguardar los llamados derechos inherentes a la condición humana encarnados en cada individuo derecho a la vida, la libertad, la felicidad en lo material garantizar la propiedad privada con sus complementos inseparables la iniciativa y la empresa privada dentro de este esquema la colectividad debe estar organizada y regida de modo que permita y asegura el respeto y el ejercicio de aquellos derechos inalienables solo hay un límite en el desarrollo de la actividad individual y es aquel que demarca y protege los derechos de los demás el Estado no hará otra cosa que supervigilar y garantizar el desenvolvimiento de la convivencia social tanto mejor desempeñará su papel el Estado cuanto menor sea su introducción en el libre juego de las llamadas leyes naturales en la filosofía o leyes del mercado en la economía el individuo es el objetivo final de este orden político económico la colectividad le sirve el Estado lo protege véase el liberalismo una forma extrema de individualismo es el anarquismo individualista el cual propugna la desaparición total del Estado y apenas admite la necesidad de la actividad colectiva para fines de carácter material la concepción colectivista preponderancia de la colectividad abarca a las diferentes formas de socialismo el individuo deja de ser un fin en sí mismo lo es solamente en la medida que forma parte de la colectividad al hacerse evidente en la práctica que las facultades individuales no se desarrollan solamente dentro de sus límites y tienden a invadir las ajenas y servirse de ellas surge el nuevo concepto quien debe servir no es la colectividad al individuo sino el contrario el individuo a la colectividad al contribuir a la felicidad colectiva el individuo se hace acreedor a la justa parte de la felicidad que como miembro integrante de la colectividad le corresponde la distribución de los beneficios colectivos tanto morales y jurídicos como materiales debe ser igualitaria sin que quepa ninguna forma de privilegio a la propiedad privada se le atribuyen la mayor parte de los males que engendra la sociedad individualista la única propiedad respetable por consiguiente es la única que cumple una función social las diferentes teorías socialistas asignan papeles también diferentes al estado de acuerdo al marxismo y sus derivados el estado es un cómplice de la acumulación de privilegios de un sector minoritario de la sociedad puede redimirse si pasa a servir temporalmente a los intereses de la colectividad para desaparecer después cuando su presencia sea innecesaria el socialismo de estado propugna la existencia permanente del estado a condición de que cumpla funciones reguladoras del orden no solo jurídico y político de la colectividad sino también económico en este último esquema de ser necesario el estado debe competir con el individuo e inclusive sustituirlo totalmente para crear y mantener el equilibrio social en términos generales el individuo y el estado sirven a la colectividad sin reservas desempeñando funciones en contribución si esto implica la desaparición del estado desaparecerá si para beneficio supremo de la colectividad el individuo debe sacrificar temporal o permanentemente parte o la totalidad de sus facultades se procederá ahora hablemos del estado como elemento del esquema político económico esto a partir de la fecha en que entra en función el concepto jurídico político de estado alrededor del momento donde el liberalismo señala los rumbos del pensamiento en medio de la tempestad de la revolución industrial producto de las crisis que eran insuperables desde solamente los planteamientos liberales el estado tuvo que intervenir y su acción se volvió indispensable en el desarrollo de la sociedad moderna el estado ya no puede excluirse de las relaciones del capital con el trabajo el estado legisla en materia social para prevenir los conflictos creados por las exigencias de los obreros en búsqueda de mejores condiciones laborales los liberales no ven o no quieren ver que el estado no hace sino liberarlos de conflictos mayores en último término de la ruina ven al estado como enemigo de la libre empresa no reconocen al estado como aliado en la práctica se piensa que el intervencionismo estatal más o menos indirecto no es suficiente y se considera otro estado que no se limite a desempeñar funciones de supervigilancia medición regulación y rescate con respecto al individuo nace la idea de estado socialista estado que ya no sirve al individuo sino a la colectividad se estatalizan los instrumentos de producción dependiendo del grado de avance del socialismo en el cual se desenvuelva el estado la estatalización abarca solamente los grandes centros de producción o se aplica de forma más o menos general existe también el estado comunista instrumento de la dictadura del proletariado destinado a realizar la transición de la sociedad burguesa a la sociedad comunista sin clases del futuro en el cual el estado desaparecerá definitivamente los anarquistas individualistas prescinden del estado y la colectividad para dejar al individuo solo libre y voluntariosamente asociado en pequeñas agrupaciones constituidas con fines de servicio mutuo los anarquistas comunistas eliminan al estado y al individuo para dejar a la colectividad sola consideremos ahora al estado como actor predominante en el esquema político-económico el estado fascista o nazi es un fin permanentemente en sí mismo alcanza plena identidad y madurez en la alemania nazi y la italia fascista la colectividad está a su servicio la parte de la colectividad consagrada absolutamente al estado es decir el partido se hace por ello acreedora a todos los privilegios conformando de esta manera una élite la población no tiene derechos propios sino los que el estado por autodeterminación le concede el nazismo o el fascismo rechaza las concepciones mayoritarias y solo reconoce a la minoría la élite como fuente del poder como instrumento de realización política y aún como objetivo en lo económico el estado nazi o fascista toma el control de la industria capital pero se sirve de la empresa privada dejando a los propietarios a la cabeza de sus negocios bajo una estrecha vigilancia estatal tal es un estado totalitario que imprime dirección inflexible a la educación la literatura el arte y la ciencia la noción de autoridad es rastreable desde que el jefe primitivo funda su derecho en la fuerza y alegatos de poderes sobrenaturales posteriormente los reyes dicen derivar su poder de dios finalmente surge el concepto jurídico político de estado el individuo acepta esto primero porque la presencia de la autoridad le es útil para el resguardo siquiera relativo de su seguridad y sus intereses segundo porque se le impone a la fuerza y se ve obligado a acomodarse de la situación el capitalista quiere liberarse del estado porque le es incómodo el proletariado quiere liberarse del estado capitalista en los regímenes autoritarios de una u otra afiliación el hombre suele llegar hasta el martirio para expresar su rebeldía contra la opresión estatal el hombre tiende a liberarse de toda forma de opresión es válido afirmar que gran parte del fenómeno político gira describiendo un círculo protagonizado por los conceptos de represión y libertad el hallazgo de un término ideal entre la libertad individual y la necesidad de regular la coexistencia de las libertades individuales es en suma una de las metas esenciales de casi todas las doctrinas políticas el fenómeno político es esencialmente dinámico un constante proceso de transición de un esquema a otro o cuando menos de modificación interna en los esquemas tales procesos de transición se dan por medio de revoluciones o evoluciones el avance de la legislación protectora de las condiciones laborales de los trabajadores en todo el mundo es un ejemplo de evolución la cual no altera la estructura política de los respectivos estados las revoluciones alteran totalmente la estructura política económica y social de las sociedades en donde se producen dentro del pensamiento de Marx ambas formas de proceso hayan cabida mucha de la controversia política yace en la cuestión metodológica planteada de la siguiente manera es posible una revolución pacífica que alcance efectivamente los fines de la armonía de la justicia social los partidarios de la revolución consideran contraproducente incluso los avances dados por vía democrática con respecto a las condiciones de los trabajadores debido a que esto apacigua los impulsos revolucionarios la evolución o el cambio a través de un proceso gradual y pacífico muchas veces parece más deseable que cualquier proceso violento sin embargo esto último parece constante en el curso de las relaciones políticas tomás jefferson decía el árbol de la libertad debe regarse de cuando en cuando con sangre de patriotas y tiranos es su abono natural las doctrinas políticas propiamente dichas contienen tres elementos esenciales primero análisis crítico del pasado y del presente segundo programa para un futuro ideal tercero método de acción mediante el cual se efectuará la transición del presente hacia el futuro ideal mirando el primer elemento se puede mencionar que existen muchas maneras de interpretar y criticar el pasado tantas como formas ha adoptado la filosofía de la historia con respecto al segundo es válido decir que se trata de un compendio de soluciones para los males del presente y del pasado con respecto al tercero el plan de acción contempla en principio y en detalle en forma simple o mixta uno o varios de los múltiples tipos de evolucionismo o revolución todos los métodos de acción conducen a un fin inmediato la toma del gobierno la posesión del gobierno que es la materialización del poder político significa la única posibilidad concreta de llevar a la práctica los programas de sustitución de un esquema político por otro un partido político que no aspire a tomarse el gobierno no tendría razón de existir una circunstancia de orden cronológico influye grandemente sobre el carácter de una doctrina político económica si ellas fueron formuladas antes o después de que sus partidarios hubieran tomado el gobierno el fascismo por ejemplo concretó su teoría posterior a ostentar el poder cuando la teoría se desarrolla primero esta sirve de bandera al accionar siguiente cuando la teoría se concreta después esta sirve de excusa para detentar el poder y adolece de todas las flaquezas de una excusa no puede haber doctrina política válida que no empiece por hacer una crítica al estado de cosas vigentes si hubiera conformidad plena cuál sería la razón para proponer un cambio tampoco puede haber doctrina política válida si una vez analizados los males e imperfecciones presentes no propone soluciones estas soluciones conllevan un plan para alcanzar el dominio del poder político indispensable para dar realización al programa algo que constituya mantener el conflicto político a lo largo de la historia es el hecho de que al concebir una doctrina como producto auténtico de las condiciones de su tiempo y lugar que la justifican y la hacen necesaria se trate de aplicar la indefinida rígida e indiscriminadamente en épocas o sitios en los que no operan las mismas condiciones nada de lo que ataña a la vida del ser humano es estático y la política no es sino una función vital de la sociedad humana el genio de los grandes realizadores políticos consiste en acomodarse instantáneamente a las necesidades del medio socioeconómico en que actúan e incluso adelantarse a ellas allí donde concluye la facultad de adaptación y donde se cree haber alcanzado un remanso definitivo cesa la vigencia de un esquema para dar paso a otras fuerzas que pugnan por seguir adelante las líneas de demarcación ideológica solo pueden tener rigidez en el momento mismo en que opera una gran transformación y en el periodo inmediatamente subsiguiente posterior aunque las líneas ideológicas subsistan las necesidades prácticas de la vida hacen necesario pasar por sobre ellas en más de un aspecto de de que no 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 Gracias por ver el video.